Bienvenidos un día más a Maralred y hoy tenemos una batalla que tenía muchísimas ganas de ver, Dominic, mexicano, contra Teorema el chileno, cuartos de final de la BDM Deluxe Tengo que decir que mi favorito, me encanta todo lo de él, es Dominic, nada homosexual, ¿vale? Y, ¡pum! A ver, sé que perdió, pero yo sé que me habéis dicho que mostré un gran nivel, así que vamos a ello Esta camiseta de Minion me va a dar la fuerza necesaria Mañana nueva sección en el canal, algo vinculado conmigo y con Velocirrandom Y lo último que tengo que deciros, si lo habéis visto, verlo con mi carita y si no, vamos a disfrutarlo juntos por primera vez ¡3, 2, 1, let's fucking go! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ay! ¡Por qué, por qué, por qué Pero como es y que estamos en los juntos Yo a él no le pregunto algo así Yo le pregunto ser o no ser Esto es morir o morir Nada más, bro Así que qué feliz Que acá llega Torema Está asesinando a Dominic Ser o no ser Verder o perder Dominic, ¿qué dice? Bueno, yo elijo las tres ¿Qué pasa, bro? Acá está Torema Quiero saludar al campeón Dios, le venciendo a mi región Y el dominio no hay que hacer O no ser campeón De acá llega Torema Arriba del micrófono Estaba bien una pena Que acá se cayó Bienvenido a mi tierra Esto se llama Hip Hop Ser o no ser, mi bro Respeto para tu nación Un minutillo, Juanecillo de Torema Tampoco muy allá, pero Juanecillo ¡Vamos, Dominic, querido mío! Ay! 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 Mira hermano, esto es lo que va a pasar, te va a ir muy mal Él nunca pudo ser un campeón internacional Porque me va a pasar lo mismo que el paso en los firmes No, a estar malito Esto es cero no ser Así que de una vez empieza a retroceder Yo no te doy opciones de cero no ser Yo no te doy las opciones, puta, empieza a correr Esto sí que es una carrera Yo soy lo que tanto quisieras Y así que puedes criticar mi barrera Cero no ser y tú vas a ser el que da afuera ¡Vámonos! ¡Nudo para Dominic! Pues he visto a Dominic un poquito más Un poquito más que Torema Vamos a ver el segundo round con quién donde para Ema, espero ¡Oye, Loco! ¡Vámonos! 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 ¡El segundo round con quién donde se espera ¡Ay, Dominic! ¡Ay, Dominic! ¿Cómo estás cabrón? ¡Vámonos! Segundo round, segundo round, es un minuto de vuelta libre. Libre. Parte de mi hermano Dominic, ok, y antes sueltas el ritmo. Baja, baja, suéltalo ya, que empiece la magia. Baja. 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 Una vuelta. ¡Uy! Uy. Y ahora vas a perder Dijiste mi nombre tres veces Me la chupaste sin quedar Acabas de acertar en cuantos Llega a comer un tal cuando Esto es el primer acto Estoy dando un verdadero asalto Y eso sí es un minuto Imagínense cómo lo como y lo escupo en un 4x4 ¡Sí! ¡Sí! A la primera, yo me importa, vas a perder, no importa que llores todo lo que quieras. ¡Oh, Dios! ¡Fuckin' ¡Oh, my God! ¡Hostia! ¡Qué grande, Dominic! O sea, qué impresionante. No sé cómo ha podido perder Dominic por este fucking nivel. ¿Cómo es? ¿La nación? ¿La de su rey más? Y este es el primer del nombre, mi bucante sin querer, contra deciros el año pasado. ¡Mirate, va! ¡Va! 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 ¡Quién me la chupe de este niñito! ¡Que no se me ocupe! ¡Se va a tener que consagrar a la Virgen de Guamalupe! ¡Se me va! ¡Se me va! Primera vez, porque ya te ahora es más que asesina, pues ya que yo te enseñó como una generalidad, porque en la YouTube me pasa, que me va a tener la pero, cerca de la vida, cuida la cantidad de caminar, ¡Defa, dista, dista, dista! Y yo le digo, ah, esto es LAP, o tienes de verdad, porque alguien tú tienes para acá, pero eres un cabrón chico para mí, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, papá, lo que yo he escuchado! ¡Oh! ¡Oh, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No está bien perdiste! ¡Y eso es sin vergüenza! ¡Estamos siguiendo viendo a Darin una réplica! ¿Replica? ¿Habré otra réplica? ¡No puede dar arturas allá! ¡Ah, ahí hay otra réplica! ¡Este si no! ¡Ay! ¡Replica, replica, replica! ¡Ok, gente! Quiero un fuerte aplauso para Teorema y todos los que vengan. Chile y México. El jurado está tratando de decidir. A ver qué pasa en la semifinal, gente. No puede ser que antes con Dominique pueda terminar con Gallara, ¿no? ¿Ya quieres ver? ¡Venga, venga, venga! Ok, gente. Quiero una manifestación del público ahora. Dominique, por favor, a mi izquierda. Teo, a mi derecha. El jurado decide, hermano, quién pasa a semifinal ahora. Ok. Ok. Uno, dos, tres. ¡Replica! Voy a morir antes que llegue el final. Ok. Son dos minutos, cuatro cuartos con concepto. Ok. El concepto, parte de Teorema, ahora sí. Y el concepto es las banderas que están girando al alrededor de ustedes. ¡Hostia puta! Ok. ¡Vamos a Riva! ¡Empires! ¡Suéltase el ritmo, bro! Oh! 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 ¡Oh! 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 En el rap solo eres un imbécil Me quiere ir a Argentina y se transforme el pito de bésil Para mí es un payaso cuando llega mi bohema El que lo hace pedazo En su país van a celebrar su fracaso Perdió Dominic y todos hacen banderazos No hacen banderazo y eso no me engaña Vaya, vaya, yo voy cruzando las murallas Yo te voy a enseñarte la hazaña Los expresos tienen el peso que tienen los pesos de España ¡Muy bien! Aquí te he visto más flojos de los dos Pero he visto más flojo a Dominic Ahora sí, Teorema Maravill Ahora, pero la primera era de Dominic La primera era de Dominic ¡Ah! ¡Me duele! ¡Muy bien! Teorema, si es que es el final Ahora sí, un fuerte aplauso hermano Para Teorema y Jornalipada No, Dominic, no, no puedo ver cómo pierde ¡Haga, me duele! Cabro, le recuerdo que igual en cuarto de final Había solo una réplica Pero fueron dos Así que ahora para avanzar Necesitamos que el jurado saque a uno de los dos ¡Oh, Batallón, eh! Aquí en Batallón está la última Es difícil, es difícil Pero lo vamos a tener que hacer ¡No, Dominic! ¡No, Dominic! Y con esto mi corazón roto Batallón, eh Me quedo con el segundo minuto de Dominic Brutal, impresionante Eh, magnífico Eh, pene erecto 100% no fake Un link mega Espero que me entendáis Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más Ya sabéis Sin más delación Hasta el siguiente vídeo ¿No?